Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en un nuevo pack opening Vamos a abrir 5 sobres de 100.000 monedas Que os explico brevemente lo que me ha pasado antes ¿Por qué hago este pack opening? Porque antes he ido a una cuenta mía que tenía de los chinos con algunas monedillas Y me ha tocado ni más ni menos Que Arturo Vidal, que vale medio millón de monedas Así que he decidido venir a mi cuenta y abrir estos sobres de 100.000 Ahora mismo en la pantalla estáis viendo lo que está disponible para que me salgan los sobres Tú estás viendo esto y en tu vida real están los futis Pero aquí no Así que vamos allá con el primer sobre y a ver qué me sale, qué me sale ¡Vamos baby! ¡Vamos! ¡Estoy nervioso! Vamos allá chavales, vamos, vamos Me tiene que salir, me ha salido antes Arturo Vidal Aquí me tiene que salir algo porque es mi cuenta baby, es mi cuenta ¡Vamos! Caray tío, no me jodas ¿Qué mierda se está? A Les Vidal A Bumeyang Hazar el cojo Una mierda, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a ver qué nos sale Dale duro EA, dale duro y dame algo bueno Ten piedad Y dame a mes Sí ¿Qué mierda es esta EA? ¿Qué mierda es esta? Cuéntamelo tú ¿Otra vez Hazard? ¿Otra vez Hazard falso tío? No lo quiero yo Danilo, ojo Danilo Un transfer interesante Quedan dos Quedan dos y no ha salido una mierda Chavales Apoyar este vídeo con un like Es very important Porque últimamente las monedas son muy difíciles de conseguir Que si cuentas por aquí Que si cuentas por aquí, que si cuentas por allá Y el partner no da Así que dejad vuestro like Para más Pack Openings Para Terry Para que me salga Terry Para esto queremos más Pack Openings Para que me salga Terry Rafinha, Asamoa Claro que sí, coño Dejad ahí vuestro like para estos jugadorasos Vaya puta mierda Chavales El último sobre 100.000 monedas Los otros cuatro de antes eran para Para hacer bulto Para que el vídeo quedara guapo y tal Pero en este sobre Tú y yo sabemos que va a salir algo bueno Míralo Aquí se ve Lo abrimos Lo abrimos juntos o que venga va Dale así eh A la de tres Una Dos Y tres Lo hemos abierto juntos Tete Así que tiene que salir Algo potente O no Pero que mierda es esa tío Que mierda de if es ese Por favor Lindoncock Lindoncock ¿Quién eres tío? Vaya mierda de if O sea me tiene que salir un if Y el peor El chino de mierda Anda ya la mierda Messi Dame algo bueno Rufino Vamos Rufino Eh eh Nos ha tocado Rufier Vamos chavales Dejar vuestro like Por ese Rufier Y porque si Bueno va Dejar vuestro like Por Arturo Vidal Nos vemos Goodbye